Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otro vídeo de vidas cuadriculadas Y vamos a irnos hoy de aventura, pero antes tenemos que hacerle la casita a la persona nueva que llegó a la ciudad Así que vamos a coger por aquí, a ver primero, voy a coger los materiales, esto no A ver, nos pedía tablas de roble, cristal que creo que los tengo en el horno Bueno, esto nos va a hacer falta, claro, cofre nos va a hacer falta también, así que vamos con un poquito más de madera Y poco más, ¿no? porque aquí cofre no veo ninguno, no Vale, pues vamos a hacer el cofre primero, a ver, ahí, epa, ahí, ya está Un cofre, las tablas de madera, a ver, y nos pedía también lana, creo que era, ¿no? Y por si acaso le voy a poner también piedra, que no me acuerdo si la pedía o no, pero bueno Y no sé si la pedía de este tipo, o sea, no sé si pedía ropa o piedra, pero bueno Vamos a hacerlo así, y vamos a hacerle la casita ¿Qué hay aquí? ¿Por qué hay estas cosas? Bueno, se habrán cargado un bicho o algo La vamos a hacer por aquí, siempre dejamos, ¿cuánto? Dejamos despacio, uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Vamos dejando siempre, vale, vamos a quitar esta hierba, que me molesta tantísimo la hierba en este juego Que bien, vamos Ahí, ahí, siempre tengo que hacerle un bloque más para atrás, porque claro, el bloque va ahí Y el tío empieza un poquito más para atrás, así que sería aquí Vamos a hacer, uno, dos, tres y cuatro, vale Aquí, vamos a ponerla Pues ponemos hasta aquí, ponemos el cofrecito Le vamos a poner las cosas dentro ya, esto, esto, esto Y esto, ay, se me ha olvidado el cristal, chicos Que no se nos olvide el cristal, que si no, mal vamos Pues claro, nos vamos a ir de aventura y lo suyo sería que mientras la chica se fuera haciendo su casita, ¿no? A ver, el cristal aquí, aquí, aquí Coja, un 49, yo creo que tiene, vamos Para hacerse unas cuantas casas le voy a dejarlo más 10 Y el resto se lo voy a dejar al minero Que creo que todavía no ha tapado todo eso de cristales, así que Vamos por aquí, eh, a ver Esto, mira, 13, con 13 vas que te matas Vale, pues vamos a contratarla, era Eh, Janne Silverwood, ¿verdad? Sí, diría que sí Y vamos a escoger una small house Pronto empezaremos a construir ya Más cositas distintas, chicos Pero por ahora quiero hacerle su casita Pues para que consiga Dinero todos los días porque ella viva en la ciudad Que siempre es bueno tener dinero, fijaos que al principio Vivamos todo el rato en negativo Y ahora ya vamos, perfecto Vale, estás construyendo bien, ¿no? Vale, perfecto, perfecto, chica Pues ahí te dejo, voy a dejarle los cristales aquí al amigo este Para que siga tapando el boquete No sé si tendrá suficientes, pero bueno Mira, 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 ahí me está consiguiendo hierro Qué crack Y me va a conseguir un porrón, eh Porque mira, tiene un poco Ah, mira, qué putada que no me vaya a cogerse de ahí, eh Bueno, ya bajaré yo con una escalera O alguna cosa rara me haré ahí para bajar Y conseguirlo Mira, aquí hay cosas tiradas en el suelo Hola Vamos a dejar las cosas ahí en el cofre Vamos a hacernos equipos para irnos por ahí de cachondeo Y vamos a irnos de aventuras A ver, tengo spas de piedra Lo que pasa es que con el spas de piedra no voy a hacer mucho Lo que pasa es que el hierro que tengo lo prefiero para hacerme algo de armadura De hecho, así que vamos a hacernos algo de armadura con el hierro Vamos a hacernos, por ejemplo A ver La pechera Y con estos dos ya no me llega para nada Así que mira, me voy a hacer una espada de hierro Así si me vienen a atacar Bueno, espérate, tenemos que coger los palitos Bueno, esto me lo equipo Ahí vamos ya un poquito mejor A ver, voy a coger también una flor de esta roja Porque muchos me habéis dicho Ay, ponte, tiñete el casco de cuero Symphony Pues venga, vamos a teñir el casco de cuero Ah Alas, me lo quito Y... Ahí no, ahí no Aquí Y ahí Alas, ya tenemos el casco de cuero tintado A lo mejor así en rojito Jejeje La verdad que está muy majo ese de tenisela De eso Que yo sepa, eso se puede hacer con el cuero, ¿verdad? O sea, yo no puedo coger la pechera de hierro y... Y teñirla, ¿no? Sería un puntazo A ver No, ¿verdad? Esta panda que nos molaría Lleva una pechera de hierro ahí roja Buah Todo un plan malote Vale, pues vamos a ver Eh... Cuero me lo voy a llevar Y me voy a llevar un poquito de madera ¿Vale? Me voy a llevar un poquito de madera A ver Una cosita Así, más o menos, ¿vale? Por si me tengo que hacer una mesa de crafteo o lo que sea No me hace falta tanto Pero bueno, siempre es bueno tener madera de sobra Por si me hace falta para algo más, ¿vale? Eh... Llevo 15 patas de hervida No me hace falta más Bueno, hervida Cocida o como se llame Eh... 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 Bueno, la pechera que me la tengo que poner Ahí vamos Y... Buf, 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 buf Pues nada Sí, nos vamos a hacer la espadita Y... Con lo que vamos Con lo que vamos Nos vamos a ir de aventura, chicos No es mucho Pero es lo que hay Ahora, una espadita de hierro Por si la cosa se pone chunga El pico por aquí, la pala por aquí Un par de achitas por si nos ponemos a A cortar madera Que nos va haciendo un poquito falta, la verdad Y poco más, a ver, antorchas tengo Uh, no me veo yo por aquí con antorchas, eh Y carbón creo que tengo muy, muy poco Uff, vamos a tener que ir a buscar carbón, eh, chicos Sí, señor, vamos a tener que ir a buscar carbón Y me voy a llevar unos cuantos palitos Para cuando lo encontremos, de hecho, voy a hacerme ya Cuatro antorchitas Ahí estamos, y los palitos me los guardo Vale, el cuero lo he cogido para hacerme la La, el este El backpack, ¿no? Lo que pasa es que me falta ahí Uno, entonces por eso no No lo quiero dejar en el baúl Porque así si me encuentro una vaca, pues mira, la matamos Y nos hacemos el backpack y fin Pues nada, con esta poquita cosa nos vamos a ir Vamos a poner, bueno, estos huesos me sobran, tío Yo quiero huesos ahí por el camino Vamos a ponerlas hasta aquí, las semillas tampoco las quiero Esto aquí, y esto por aquí Y esto por aquí, ahí estamos No, y de hecho, esto tampoco lo quiero Es más, la madera me hace ya directamente La mesa de crafteo Y ya está Así tenemos así ¡Hala! ¡Fuera! Pues listo Vamos a ir, no sé Vamos a ver el mapa y a ver ¡Ey! No, salimos el mapa El mapa es así A ver por dónde podemos ir Tenemos ahí la ciudad esa Vamos a ir para... Para ir al fondo, ¿no? Yo creo que sería lo más apropiado Que es donde más edificios se ve Bueno, más edificios, más tierra se ve, ¿no? O podemos ir por allí también Que hay como pantano, ¿no? Bueno, vamos a ir por aquí mejor A ver que nos encontramos Vamos allá Espero que no estéis escuchando sonidos, chicos Porque se me ha olvidado poner los cascos para lavar Eh, you can place two more markers To mark out the area for the farm If you wish to do this place another marker Pero, ¿qué marker, tío? ¿Qué me dices? Espera un momentito, chicos Vamos a ver eso ¡Oh! ¡Oh! Me caí Por aquí Por aquí Hay unas minas que flipas, ¿eh? Vale, me está diciendo que pongo un marcador más Pero un marcador más, ¿pa qué? Si es que es lo que he hecho Ah, vale, es que se me ha olvidado quitar el último, ¿no? Perfecto, vale, vale Ahí está Voy a quitarlo Fuera Uh, te acabo de quitar una patata, chica No sé cómo lo ves Pero bueno, ya plantarás más Tengo que hacer más tiendas Porque creo que se puede hacer también tiendas Para vender cosas de la granja Y que es del arado y esas cosas Y la verdad es que vendía bien, ¿no? Porque así se ha acabado más dinito Mira, ya tenemos el cuero Vamos a hacer nuestra mesa de crafteo aquí mismo Y ya nos la llevamos Da igual Si es que nos la vamos a llevar de viaje por ahí A ver si puedo hacerme luego más tarde una Esto se hacía, creo que con una Espérate, espera, espera Es que hay un backpack que es grande Y otro que es pequeñito Pero lleva la mesa de crafteo Y eso me molaría mucho A ver, backpack ¿Cómo te hacías tú? A ver Worsebag backpack O sea, con la mesa de crafteo en el medio Vale Pues vamos a azotar mesa de crafteo En fin Ahí estamos Ya está Y ahora hacemos así Y esto ahí Y la gracia que tiene esto Que tenemos para guardar objetos O sea, si veis Tenemos ahí para guardar Ah, no, no tiene para guardar Tiene que tener, hombre Ah, pues no Solo es para Jugaría que tenía para guardar En serio Entonces lo único que hace Bueno No puede servir de mesa de crafteo Yo jugaría que tenía para guardar No, esto Vale, espérate No, pues no me acuerdo Este es el beat No sé qué Ah, pues no sé Yo juro ya que sí O tiene aquí algún botón o algo No, no, no Solo es para Para craftear Y fin Pues entonces lo veo poco útil La verdad La hemos liado ahí Bueno, no pasa nada, chicos Porque es que para eso Me lleva una mesa de crafteo, ¿no? Uy, qué opción Para eso me lleva una mesa de crafteo Y fin No, no tiene más historia A ver, vamos a ir por aquí Y dale con el mapa, tío Estoy acostumbrado de jugar últimamente otras cosas Y le di a la M para el mapa Vamos a ir, mira, por aquí abajo, por ejemplo Por aquí abajo Sí, por ahí abajo Joder, cómo estoy con las hostias, chaval Cerdetes Cerdetes No sé, pues estoy matando cerdos Y la ciudad hay comida para aburrir Nada más que tengo que ir a la carnicería Estar hasta arriba, tío Es exagerado A ver, por aquí Encontramos Vamos a ir Mira, ahí abajo hay como una casa o algo así Vamos a ir allí ¿Veis que está ahí eso marrón? Vamos a ver qué es, ¿no? Uy, mira, mira Esto me hace falta Chas, chas Ahí estamos Tendría que haber cortado solo las de un lado Las de arriba Y así seguiría creciendo Pero bueno, como esto lo vamos a plantar al lado de casa Lo más seguro Pues tampoco me voy a comer mucho la cabeza Mira, de hecho, aquí Por el camino hay más Sí, pero bueno No las vamos a coger ahora mismo Ahora mismo vamos a ir A donde hemos dicho que vamos a ir ¿Qué es? Allí a la cosa marrón esa A ver qué es lo que encontramos, chicos Hay otro cerdo de menos Otro cerdo menos Y bueno decir que Uh, mira, es una casita de esta de bruja, ¿no? Pero siempre me encuentro estas casas Y siempre me las encuentro vacías Es que nunca veo una bruja ni nada No sé A ver, voy a picar un poco aquí Con la chat ¿No ves? Nunca veo bruja ninguna Por ningún sitio A ver, vamos a coger un poquito de tierra Para subir más rápido Ahí A ver, eso me vale Vale, esta cosa la voy a dejar aquí La verdad Porque no me hace ningún apaño Así que no puedo No puedo meter nada, tío Aquí Esto es muy ridículo Pues nada Vamos a ver Esto lo vamos a dejar por aquí La pata vamos a dejar por aquí Y la tierra Ahí estamos Tierra Para lo que sea Pues no sé Subir aquí, ¿no? Y coger algo Si es que hay Bueno, me puedo llevarla a esta Por ejemplo Esto y el caldero Esta Ala, esto para mí Así ha quedado la bruja sin nada Así ha quedado la bruja de noche, ¿no? Y me he quedado aquí yo Ahora con los bichacos Que van a salir ahora A porrón A ver, a ver Por aquí Ah, pues eso es lo que había solo Vale, pues vamos a investigar Mira Esa parte de ahí verde, ¿no? Vamos a ir para allá Chusetitas Chusetitas Ala, ya está A ver, a ver Por ahí A ver si encontramos, no sé Alguna mazmorra chula O algún No sé Alguna historia La pena es que el Better Dungeon No hayan actualizado Porque Ahora mismo tengo puesto el Dungeon Pack Pero me gusta mucho más El Better Dungeon Porque te saca ahí Castillos Fortalezas No sé Te saca Cosas súper chulas Ah, hijo de puta Hay un Creeper también ahí Muere, muere, muere Contigo me voy a poner la de hierro Ala Uf, uf, uf Mira, de hecho aquí Tenemos Lana Y la voy a coger Porque Trato temprano Se nos va a acabar Tosa Porrón de lana Que tenemos Y tengo un Creeper aquí Dándome la vuelta Oh, perra Madre mía Menuda hostia La que me ha pegado Chaval Vamos a comer un poco Que de aquí a nada Me vendrá un Mini Zombie De ese súper mal rollero Es que dan más de mal rollo A mí me dan todo el mal rollo O sea Los zombies normal A mí Yo los veo como Bueno, no es un zombie Pero veo eso Y es como Uf, tío Cómo corren Los pequeñitos que son El mal rollo que dan Ahí No sé Me dan Me parecen niños poseídos Tío Me dan todo el mal rollo A ver Por aquí Sube Uf, encima estoy en mitad Del bosque Tío Que no se ve Nada Poner lucecita por aquí Uf, uf, uf De hecho creo que me tengo que meter Mira, de hecho En cuanto se haga de día Ahora no Porque me pueden dar pelo Si me pongo a picar Pero en cuanto se haga de día Me voy a meter directamente En una de estas minas Porque no tengo nada de carbón Chicos Y nos va a hacer falta Hombre Que me imagino Que el tío este de la mina Encontra algo de carbón Que la última vez no encontró nada Pero bueno Uf La espada de piedra Esta se va a romper En nada A ver El mapa No veo No veo nada por aquí Sinceramente A ver Aparte de cerdetes A ver A ver A ver A ver Un sitio más Normalito A ver Por aquí Algún zombie Algún bicho No Vale Vamos a ir Por aquí abajo Que hay un montón de terreno Esto está de ocho polvo El suelo Uf Esqueletos No sé si estoy preparado A ir a por esqueletos Los zombitos Los que quieras Venga A ver si nos sueltan un arco Aunque creo que tengo uno En la casa No estoy seguro Eh Eh A ti que te da permiso Para tirarme flechas Hombre Aquí Ala Fuera Otro aquí Madre mía Es que ahora encima Disparan desde A tomar por saco Me estoy metiendo yo Muy a saco Aquí Me estoy metiendo Muy a saco Y estoy Que tengo que comer ¿Sabes? Muérete Uf Madre mía Lo que se ha montado Aquí chaval En el minecraft Este sale un montón Y no sé como será En la 1.6.4 Porque de momento No empiezo a actualizar Ya que tengo Todos los mods Aquí y eso Y por ejemplo SimuCraft No ha salido De momento Para Para la 1.6.4 Creo Así que De momento Me voy a quedar Con la 1.6.2 En todas las series Que tengo Incluso la de Metacrash Que estamos ya Ultimando Para empezar a grabar Porque claro Es que si no Los mods se van Y realmente Los cambios Que han hecho La 1.6.4 Son bastante ridículos Son en plan Arreglos De cuando se generan mundos Y cosas así Que hombre Vienen bien Vienen bien Esos arreglos Pero si es cierto Que tenéis que cambiar Todos los mods Por ese tipo de cosas Pues joder No sé Tendrían que haber Hecho ya Lo que os digo siempre ¿No? Lo de Que tienen soporte Para mods Tío Que no es normal Estar ahí Tendría que tener Otras espadas De piedra Ah por no Mira me han dado Un arco ¿Verdad? Y además está Medio bien ¿Sabes? Que normalmente Siempre te suelen dar Mira un slime Tío Vamos por el Vamos por el Ven aquí señor slime No te vayas No te escapes De hecho Hay unos cuantos Estoy viendo ¿No? Hay un montón De creepers Y aparte Estoy viendo Un slime pequeñito Y el grandote este Mira Cachos slime Bueno Comité de bienvenida Tú A ver A ver Esos creepers Revienta Revienta alguno ¿No? Ahí estamos Ahí estamos Como debe ser Chicos Que los creepers También pueden ayudar Parece que no Pero Los creepers Te pueden hacer Todo el papel Otro zombie Venga Me matan Me matan Me matan Corre Corre Come Uf Uf Bueno tío Las que hay aquí Chaval ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué se han ido A todos estos de bichos? Por ahí me pareció Que venía otra cosa Por aquí Dejadme curarme Por detrás Nada ¿No? Vale 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 Venga Que podemos Que podemos Vale chicos Hemos tenido un problema Acabo de darme cuenta Que le hemos cagado Una cosa Y es que no hemos puesto Marca en la ciudad No hemos puesto Marca en la ciudad Y a saber A saber Cómo llegamos ahora Chicos Más o menos No sé dónde está ¿No? Pero Pero joder Eh Que venías por la espalda ¿Eh? Guarrete ¿Dónde vais? No Si verás Que me voy a quedar Sin otra espada Sin la última Que me queda Verás Me voy a quedar Que me matan Me matan Vámonos de aquí Dejadme tranquilos Dejadme tranquilos Un creeper Corre 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 Vámonos Para donde se pueda Mira por ahí Están las lucecitas Que hicimos antes Así que Debemos estar No muy lejos De la ciudad Lo digo para ir yendo Que ya se está haciendo de día A ver a ver Mira la ciudad está por ahí Vale 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 A ver tú ¿Qué quieres? Así me gusta Que te mueras Y me des lo que hay por aquí Hostia chaval Pero que estrés ¿No? Por la noche Aquí en el 1.6.2 Yo me acuerdo Que antes me iba el El 1.5.4 No me acuerdo Cuál era El 7 No sé La última versión Antes Que ya no me acuerdo Ni cuál era De tiempo que hace Hijo de ello No me pasaba tan Putas por la noche No me salían Y eso que tenía puesto El Mochris Que se supone Que salen más bichos Y pues nada que ver Pero nada de nada Nada de nada Vamos Que rey me dan los arqueros De verdad Los jodí a muerte Ah otro aquí Pues este es el que me va a matar Tú eres el que me va a matar ¿No? Ese hijo perra Que me quiere matar Pues no te voy a dar ese No Me ha matado otro Pues la putada Es que ahora A ver cómo llegamos ahí Tío A ver No puedo No puedo poner ninguna marca Hostia Pues hay un montón de cosas Ahí que quiero coger No quiero dejar Todos ahí tirados Bueno vamos a dormir Chicos Y vamos a intentar Recuperarlo Y a ver si La chica ya ha completado Su casita Porque la verdad Es que tampoco me fío Si han llegado gente nueva Hostia tío Me estoy quedando todo pobre Es que lo del minero Te chupa un porrón de dinero El minero flipas Tío Vale ¿Qué es lo que te falta? Waiting for tablas de roble Pues será que no tenías Tabla de roble Tío Que tenías 64 Con 64 me construyo 4 casas como esa Guapa No voy a preguntar Que hace ese tío En mi casa Pero bueno Ahora se transportará Porque como es el granjero Tampoco pasa nada A ver tú Guapa ¿Cómo que tablas de roble? Tienes aquí tabla de roble Que va a aburrir Mira esta tabla que has usado ¿Sabes? Madre mía Y no hay 64 Ni de blast Vale Este tipo Ya ha hecho Casi todo eso ¿No? A ver Y me ha sacado Pues un poquito de grava Y un poquito de Pues bueno chicos No sé por qué Me ha estado sacando la grava Igual es porque Se me olvidó decirte Que no la sacaras Y puf A ver a dónde ¿Dónde mierda? Vale Tiene que estar por aquí arriba Porque veíamos la ciudad Como por abajo A la derecha Así que tiene que estar Por ahí arriba Uy Casi me mato aquí Por el boquete Este chaval Este boquete Tendré que taparlo O algo Porque Telita eh Telita con el boquetazo Tú Mira Madre mía Ahí estamos Con el esqueleto Ahí me tiene el agua Vale A ver A ver A ver a ver Tiene que estar Por aquí 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 Que yo quiero recuperar Todas esas cosas Tío yo no quiero dejarle tirado ¿Qué te piensas? Que yo voy regalando por ahí Cosas en el suelo Eso no funciona así amigo Vale ya ha completado su casita Pues perfecto Vete a vivir allí Anda Vete a vivir allí Y dame pasta todos los días A ver Creo que he muerto Justo 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 por ahí Porque esas marquitas No me suenan de nada A ver Vamos a ir por ahí Y vamos a ir mirando Bueno puede que sea Por aquí puede que sea también No porque la casa No la tenía tan cerca Ah mira Creo que ha venido Una nueva persona ¿no? Pone población 7 Antes no eran 6 Creo que sí Que ha venido alguien nuevo Vale Vamos a ir a buscar primero Las cosas Y le ponemos también A construirse su Su casita Vamos Guau pero es que el minero Mira como va chupando 27 25 24 23 22 22 Es muy bestia tío Cada segundo Te está quitando ahí La hostia Uff ¿A dónde están ahora Las cosas que yo he perdido chaval? Es que pueden estar Vamos Como no grandes estos ¿Sabes? Puede estar en 40.000 sitios A ver Puede que esté por aquí abajo A ver No me suena mucho Que estoy ya tan abajo Porque me suena que está Más para Más para arriba de la ciudad Que otra cosa Pero bueno Por mirar A ver A ver A ver A ver Oye Puede que sí Que fuera por aquí abajo ¿No? Vamos a ir a coger por aquí A ver qué pasa Bueno Me he movido tanto Que tampoco me puedo fiar mucho De si estaba cerca La ciudad por arriba Por abajo Por la izquierda A ver Además está moviendo Así que puede estar Pff Vos vete a saber Chico Vete a saber Vamos a ir cogiendo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Mira Mira Aquí va a estar Aquí va a estar Porque hay un chorro de experiencia Aquí va a estar Porque hay un chorro de experiencia Mira Aquí está Guau Pero se lo cogió Madre mía ¿Qué ha pasado con todo el resto? O sea Se ha perdido Se ha roto el resto de cosas O sea Ah Se han llevado los zombies O algo Hijo de perra Porque lo único que había Es un slime Bueno El slime No Pero esto puede ser Porque esto sea De cuando matan De un slime O lo que fuera Claro Claro Eso será La experiencia De los slime Que he matado Y la carne podria Y el slime Que he cogido Es de eso Del slime Que ha muerto Hostia Pues a ver Donde está ahora Mis cosas Chaval Me tiene que habilitar Eso de que aparezca El último punto de muerte Creo que se puede poner Mira Carboncito La putada No Esto no es carbón ¿No? Sí, sí, sí Claro Es que llevo El par de textura Normal y corriente Chicos Aquí más experiencia Más slime Podemos seguir Más o menos El rastro de experiencia Y yo creo que llegaremos Al sitio ¿No? Unos huesos Una flecha Porque además Había matado Un esqueleto cerca O sea Que lo que pasa Claro Igual he cogido Las cosas Del esqueleto Y entonces Ya no me vale Hostia Uuuu Sí señor Sí O sea Ya va Yo lingotes de hierro Encima Seré gilipollas Dame, dame Tú, dámelo todo Dámelo todo Que es mío Vale, perfecto Ya nos podemos reequipar Mi casquito rojo Jiji Rojo Y bien rojo Porque mira Está ahí Que está a punto de romperse Vale, aquí hay experiencia Hay un montón de bloques Pues vale Vamos a la ciudad Y a ver si podemos construirle Con el dinero que nos queda Que es más bien poco Las cositas al Al nuevo, ¿no? A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ir nadando mismo, ¿no? Y es hacia allí Donde el boquetazo Ese Supone ser así Esa línea ahí de boquetes Tiene que estar al lado de la ciudad Madre mía Es que mira dónde he hecho la ciudad, chaval Al lado de un puto precipicio A saber cuánto se me caen Menos mal que Cuando les pones a trabajar Van de forma automática Que le das Y Se te transportan Y ya está, ¿no? Pero joder, menos mal Porque si no Les van a pasar putas por allí La bola del límite Tampoco es que me sirve mucho O sea, para hacer Pistones de estos Con Pegatina Como yo llamo Oh, mira Brad Anchor Arms Ha subido A nivel 2 de minero ¡Ja, ja! ¡Qué grande! Pues a ver si me cobras menos Ahora que eres nivel 2 ¡Oh, puta! Que no veas cómo me estás ajando, tío Que estoy todo pobre Madre mía Mira, ya hay uno Ya hay un subnormal Que se ha caído Ya hay un subnormal Que se ha caído Si es que siempre Tiene que haber un hombre A ver cómo es el nuevo O la nueva Que por cierto, chico Todavía no cambia los skins De los personajes Masculinos, ¿vale? Pero los cambiaré Os prometo que los cambiaré Pues el tío me va a sacar Una de grava ahí Que flipas, ¿eh? A ver, el nuevo ¿Dónde está? ¿Estará comprando? ¿Puede ser? A ver, a ver, a ver No, esa tía está ahí Metida en el suelo No sé qué hace en el suelo ¿Qué haces en el suelo, chica? ¿Qué te pasa? A ver, a ver, a ver En mi casa no está tampoco Este es el Noche ese Esta es ya de Silverwood Y en teoría hay un nuevo Hay un nuevo Que no sé dónde está No, porque teníamos Población 6, diría yo Pues no sé dónde está El nuevo, chicos No tengo ni idea Pero bueno Vamos a dejar las cositas En el este, ¿no? Vamos a dejar las cositas Por aquí Y lo dejaremos Por aquí, creo yo A ver, las flechitas Huesos Esto Todo Voy a dejarlo todo A saco Y luego ya nos encargaremos Con la espada, ¿no? Luego nos encargaremos De ir sacándolo Lo que sea, ¿vale? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Oh, que no me cabe nada más Ahora vamos a sacar herramientas De estas que tenemos que ir gastando Que las tengo que guardar Porque soy tonto Tendría que haberlas cogido Llevármela Y así ya las tenía, pues Pues gastadas Y fuera, ¿no? Nos hacíamos el hueco Vale, la pala la quiero El hacha la quiero Esta espada también Tengo un montón de arcilla, tío Tendría que empezar a fabricarla ya Y quitarme la de en medio Mira, estos dos arcos Los vamos a convertir en uno A ver, la carne Esto por aquí Tengo que empezar ya a hacerme Cofres en condiciones O sea, cofre ya Separando las cositas de Por lugares y demás Porque lo tengo aquí todo En plan Arreo Arreo, chicos Que me ha salido totalmente En valenciano Aunque yo no soy de aquí Ya lo sabéis Pero no sé, se me ha pegado Es así en plan Lo tengo ahí todo reboleado ¿Vale? A ver, esto por aquí La mierda está No sé qué hacer con ella De verdad No la puedo romper Tío, me cago en la hostia Ya sé que eso es con otro mod Pero es que, joder Es que no me sirve para nada ahí Vale, el arco Ya tenemos un arco en condiciones Voy a coger también las flechas Me las voy a llevar conmigo Aunque no soy muy de usar el arco Pero bueno Y... Vamos a dejar este ordenadito Y bueno, a ver si vemos al nuevo Si vemos al nuevo Pues así lo conocemos Pero es que No lo veo Por ninguna parte O sea, si os fijáis Están lo mismo de siempre Igual es ilusión es mía Eso de que De que antes éramos 6 Y ahora somos 7 Pero bueno Igual son cosas mías Vamos a ver cómo llevar las amistades ¿No? Hola A ver, relationship Uy Que son mejores amigos Brad y ella Te lo vas a liar con Brad A ver si vete Pues la Brad El skin de Nasu A ver por aquí ¿Tú qué tal? Esta está ahí de normal Con todo Ya se dedica a vender Y ya está Lo demás le da igual Y no sé Juraría de verdad Que había uno nuevo Este de ahí es El excavador este El minero Que la hostia El boquete que me ha hecho ahí Chaval Uh Bueno, menos mal que Los bichos por lo que veo No les atacan Entonces es un puntazo La verdad que está bastante bien Es un poco ridículo Porque se supone que también Puedes hacer soldados Y eso Mira, pedernal Esa es cojonudo Que me lo encuentre Eh, también hay soldados Y eso se supone Y claro, es un poco ridículo Que haya soldados Cuando los enemigos No atacan a los mismos pobladores ¿No? O sea, un poco como No sé Muy cheto eso, ¿no? Es en plan del soldado Te pega Pero tú no me puedes pegar a mí Hombre, supongo que cuando te haces Un tío que es soldado Que todavía no tengo una idea Cómo se hace Es este, tío No, no Este es el que Aquí lo que pasa Que ha salido En el puto suelo Ha salido Jajaja Este se ha dedicado A plantar más patatuelas Perfecto Y nada, mira Y yo tiene todo el campo Porque lo está llenando Para que flipas, eh Joder, chaval Pues nada, chicos Yo creo que vamos a dejarlo Por aquí hoy A ver Está llenada Carnicera Todo bien Perfecto Pues lo vamos a dejar Por aquí hoy Espero que os haya gustado Para el próximo Os prometo O intentaré Más que prometo Traeros el 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 mod ya Con los skins de hombre También Y nada, chicos Eso Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os gusta Ya sabéis Dadle a me gusta Y favorito Compartid el vídeo Para que más gente vea Cómo casi muero Bueno, casi muero No, es que he muerto Qué cojones Cómo me reventaba Y un arquero Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta otra